Ya ves, lo nuestro ya pasó a la historia y al final ya ves Después de tanto que lloré, ya ves, te pude al fin borrar Ya ves, ya por fin te olvidé Ya ves, pensaba que eras mi destino y al final ya ves Ya no estás en mi pensamiento pues me liberé Pensabas que no comprendía tu intención de mala fe El amor es mucho más que besos y momentos plenos Y que entregar el cuerpo sin sentirse lleno El amor es mucho más de lo que tú me dabas Por más que entregabas fuego, frío me quedaba Mi corazón no llenabas, no era amor lo que me dabas Ya ves, ya siento la frescura al caminar sin ti Ya ves, ahora me siento un ganador Ya ves, te pude al fin borrar Ya ves, ya por fin te olvidé El amor es mucho más que besos y momentos plenos Y que entregar el cuerpo sin sentirse lleno El amor es mucho más de lo que tú me dabas Por más que entregabas fuego, frío me quedaba Mi corazón no llenabas, no era amor lo que me dabas Y a ver Cuando se quiere Cuando se quiere De esa manera De esa manera Cuando se quiere De esa manera Querer sin querer Eso va pa' afuera Cuando se quiere Cuando se quiere De esa manera De esa manera Que mata Que tortura Que sabe a sal y está llena de amargura Cuando se quiere De esa manera De esa manera Cuando se quiere De esa manera Si un beso no sale del alma no sirve de no Ya te arranqué de mí Ya no te vuelvo a ver Yo pensé que moriría si algún día tú te ibas Pero te fuiste Se me arregló la vida Ya te arranqué de mí Ya no te vuelvo a ver Y que me importa Si tú no me quieres Si tu amor no me conviene Ya te arranqué de mí Ya no te vuelvo a ver Cuando un amor se va Así de esa manera Es porque ella tiene Quien lo quiera Ya no te vuelvo a ver Ya no te vuelvo a ver Ya no te vuelvo a ver